En ese sentido, ¿qué debe razonablemente esperarse? ¿Qué puede demandarse de la evaluación global en curso? Yo diría que, fundamentalmente, tres cuestiones. En primer lugar, que el ejercicio sea riguroso y exigente en cuanto a su alcance. Y a ello contribuye la amplitud de las carteras que se van a revisar en el análisis de calidad de los activos, la involucración de constructores y auditores independientes, la consideración para las fuerzas de resistencia de un escenario macroeconómico muy severo y el establecimiento de umbrales de capital sensiblemente superiores a los mínimos regulatorios, 8% escenario central, 5,5% el escenario adverso. En segundo lugar, debe esperarse que el ejercicio sea robusto, tanto como razonable desde el punto de vista económico. En concreto, el ejercicio debe ser respetuoso con la norma prudencial y contable vigente y por ello utiliza, por ejemplo, definiciones de capital regulatorio existentes en el reglamento o la directiva europeo sobre requerimientos de capital. Asimismo, los escenarios macroeconómicos que se están diseñando para la prueba de resistencia deberán incorporar perturbaciones a las variables económicas que resulten mutuamente compatibles y coherentes con la experiencia histórica y también con la lógica, con la razonabilidad económica. Es decir, tal y como se ha reiterado, se trata de diseñar escenarios macroeconómicos que sean ciertamente severos, pero también plausibles. En tercer lugar, debe esperarse que el análisis sea equilibrado. Es decir, deberá intentar recoger y analizar el impacto de todos los factores de vulnerabilidad de la banca europea en función de su relevancia objetiva con independencia de la mayor o menor dificultad técnica para su tratamiento.